Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta Tomó él entonces un arco y una saeta Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Y dijo, abre la ventana que da al oriente Y cuando él abrió, dijo Eliseo Tira, y tirando él, dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová Y saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en a fe hasta consumirlos Le volvió a decir, toma la saeta Y luego que el rey de Israel la tomó, le dijo Golpea la tierra Él la golpeó tres veces y se detuvo Es importante la palabra y se detuvo Entonces el varón de Dios, enojado contra él Le dijo, al dar cinco o seis golpes Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno Pero ahora tres veces derrotarás a Siria Murió Eliseo y lo sepultaron Oremos por esta palabra Padre celestial, quiero darte gracias en esta mañana Por tu gran amor y por tu gran misericordia Que tú tienes para cada uno de nosotros La escritura dice que Dios tiene cuidado de nosotros Y hoy venimos delante de ti Señor Para agradecer un nuevo día Nuevas expectativas Nuevos sueños, anhelos Deseos de nuestro corazón Y las presentamos delante de ti en esta hora de la mañana Cierro mis ojos delante de ti Señor Por cuanto reconozco que separado de ti Yo nada puedo hacer Es por eso que Revelame tu palabra Enseñanos tu palabra Guíanos a través de tu palabra En el nombre que está por sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén Siempre es bueno oír la palabra del Señor Amén y Amén y Amén Lámpara es a nuestros pies su palabra Y lumbrera a nuestro caminar Dice la Biblia que estaba Eliseo enfermo Y dice la escritura que murió de esa enfermedad La Biblia no señala que enfermedad Solo dice estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió Se calcula que Eliseo tenía alrededor de Entre 85 y 90 años Y esta es la historia El relato bíblico y es un relato especial De lo que pasa entre el rey Joás Y Eliseo Y es un relato especial porque lo único que hace Eliseo y se muere De acuerdo a esta palabra Es curioso ver a un Eliseo Que Dios lo usa en milagros Recordamos el milagro de De Namán Él El general del ejército de Siria Como por una palabra de Eliseo El general es sanado de la lepra Pero aquí vemos a Eliseo enfermo Él no está sano Él está enfermo Y de hecho Él muere de esta enfermedad Entonces Quiero hablar Del monarca Del rey de Israel Que se llama Joás Que hizo lo malo delante de los ojos del Señor Pero Que él viene en los últimos días De la vida del profeta Del viejo profeta A reconocer Y entendió el rey Que Eliseo fue un gran beneficio para Israel Y especialmente para los hijos de los profetas Cualidades características de los hombres de Dios Que no solo son una bendición para la nación Que no solo son una bendición para el país Sino que también para nuestras generaciones Debe haber una marca clara De que la palabra del hombre de Dios Marca también A los hijos de los profetas A las generaciones A los hijos de nuestros hijos Y a los hijos de nuestros hijos Que no es solo una palabra para la nación Que no es solo una palabra para la comuna Que no es solo una palabra para la ciudad Sino que también es una palabra para los hijos de los profetas De los cuales ellos fueron tremendamente bendecidos Por la vida de Eliseo Joás visita en medio de la enfermedad Al viejo profeta Y la Biblia señala Que él llora delante De la presencia De Eliseo Y leo literalmente Lo que dice Reina Valera Estaba Eliseo enfermo De la enfermedad que murió Y descendió a él Joás El rey de Israel Y llorando delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo El rey entendió claramente Y comprendió Que la muerte del profeta Sería una enorme pérdida Para su reino Con esto dio a entender Que Eliseo Era la mejor defensa Que tenía Israel Y más segura Del pueblo Que tenía Israel Era la protección Era como la cobertura Era el hombre de Dios Para Israel La importancia Aarón David Lucho De poder reconocer La autoridad espiritual Lo que es una cobertura Como dice el Salmo 91 Que el que habita El abrigo del Altísimo Ese mora Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En él confiaré Él nos librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas No cubrirá Y debajo de sus alas Estaremos seguros Escudo y adarga Es su verdad No tendremos temor Del espanto nocturno Ni de saetas Que vuelen de día Ni de pestilencia Que andemos en oscuridad Ni de mortandad Que en el mediodía Destruya Caerán a mi lado Mil y diez mil A mi diestra Mas a mí No me tocará Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida La importancia De poder entender Lo que es cobertura De lo que es la protección De lo que es la gracia Del Señor Y podemos ver Que el rey Joás El monarca Entiende Que el viejo profeta Que se está muriendo Sería una pérdida importante Para Israel Como cobertura Como protección Pero me llama la atención Lo que le dice Eliseo Porque Eliseo En vez de caer En el sentimentalismo En las lágrimas El decirle Mira no llore Le dice Toma una saeta Y esto Lo que muchas veces A nosotros De repente No ha costado Poder entenderlo De que La vida continúa De que tenemos Que seguir luchando Independiente De la circunstancia Porque el rey Está viendo A un viejo profeta Que se está muriendo Y él llora Delante de él Pero Eliseo Es un hombre Práctico Es un hombre Que sabe Que le quedan Pocos días de vida Y él le dice Toma Toma un arco Le dice Y una saeta Pon tu mano Sobre el arco Y puso Eliseo Su mano Sobre la mano Del rey O sea Para de llorar Deja de llorar Y vamos A lo que es Práctico Tú tienes enemigos Y tus enemigos Son fuertes Y se han apoderado De todo el sector oriente Tus enemigos Son fuertes Pero la Biblia Señala Que Eliseo Pone las manos Sobre las manos Del rey Joás Eso simboliza De que de alguna manera La gracia Viene de Dios Pero Dios Usa a los hombres Y Joás Tenía que aprender A confiar En el Señor Tenía que entender Que Que Dios Lo iba a ayudar Que la mano Del profeta Que simbolizaba La mano de Dios Iba a darle Las victorias Sin la mano De Dios Es imposible De tener grandes victorias Y muchas veces Tú y yo Nos alejamos De esa mano Nos alejamos De esa mano Que tiene el poder Para venir Sobre nosotros Para ayudarnos En contra De los enemigos Siria Era un gran enemigo Que tenía Israel Pero si la mano De Dios Estaba con el rey Todo iba a ser Más fácil Todo iba a ser Más simple Todo iba a ser Más Más fácil Para la vida Del rey Eliseo Le dio al rey Gran seguridad Del éxito Que había De tener Sobre Los sirios Y leo literalmente La palabra Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano Sobre el arco Entonces puso Eliseo Su mano Sobre la mano Del rey Y le dijo Abre la ventana Que da al oriente Y cuando Él abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando él Eliseo dijo Saeta de salvación De Jehová Saeta de salvación Contra los sirios O sea Eliseo le garantiza El éxito Y eso es lo tremendo De la escritura Y eso es lo tremendo De Dios Y eso es lo tremendo De la palabra Que Dios siempre Nos garantiza Las promesas Que no son simples promesas Sino que se ha declarado Una palabra Y la palabra es Saeta de salvación Saeta de salvación En contra De los sirios El rey Tenía la palabra El rey Tenía la palabra Por eso Pablo Cuando Escribe En el libro De romanos En el capítulo 15 Él dice Todo lo que está escrito Es para nuestra enseñanza Usted y yo Tenemos que creer En su palabra Usted y yo Tenemos que aferrarnos A la palabra Porque es lo único Que tenemos Eliseo le está garantizando Al rey La victoria Eliseo le dio al rey La gran seguridad Del éxito Que había de tener Sobre los sirios Arrojar una saeta Contra los sirios Para dar a entender Que En toda su guerra Contra los sirios Joab Había de esperar En Dios Las instrucciones La fuerza Y la dirección De parte del Señor Pregunta que me surge A esta hora de la mañana ¿Quieres tener victorias? ¿Cuánto más? Cuando Dios Asegura el éxito ¿Cuánto más? Cuando Dios Te suelta la palabra Y tú crees A la palabra Bendita Bendita del Señor La importancia De tener un viejo profeta Aarón La importancia De tener David El lucho Tener un viejo profeta Que nos da la instrucción Que nos da la palabra La palabra Que nos garantiza El éxito Porque el profeta Le dice Salvación de Jehová Salvación de Jehová Contra Los sirios Que Dios bendiga Esta palabra A esta hora De la mañana Y dice Porque herirás A los sirios Hasta consumirlos Eso me habla Del éxito De las guerras Y eso lo dice El viejo profeta Eliseo El que se está muriendo Me llama la atención De que Eliseo No cae En lo que es Muchas veces El sentimentalismo Que muchas veces Nosotros caemos En el sentimentalismo Religioso Sino que es práctico Él se está muriendo Pero Él quiere dar Las últimas instrucciones Él quiere Garantizarle Las guerras Pero no No viene un ángel De Dios No Es un viejo profeta Que está muriendo Pero la palabra De ese hombre De Dios Hasta el último Es una palabra Que tiene éxito Que tiene resultado Cuanto más Escúcheme bien Cuanto más Cuando le garantiza Y le dice Literalmente Porque herirás A los sirios Hasta consumirlo O sea De pe a paz De principio A fin Porque a usted Y a mí Y al Aarón A Jorge A la Carmi Nos ha costado Tanto Entender Las promesas De Dios De atesorarlas De creerlas Como decía el chepe Hoy día en la mañana Aunque no las veamos Pero creámoslas Aunque no las veamos así Pero Dios Trabaja A corto plazo Y Dios Trabaja a largo plazo A corto Y a largo plazo Recuerde que en tres meses El arca estuvo en la casa De Obed Edón El geteo Y Dios bendijo en tres meses Y tres meses Un corto plazo Pero de esa bendición Nacieron hijos Y nietos Que fueron fuertes Y que venían De esa casa De la casa De Obed Edón O sea Dios me garantiza Bendiciones A corto plazo Pero también A largo plazo Ahora Aarón Las bendiciones A corto plazo Son las que deben Entusiasmarme Para yo seguir Confiando en el Señor Las bendiciones A corto plazo Son las que me llenan De expectativa Porque veo las señales Veo como Dios Me abre las puertas Pero No debo olvidarme De que Dios Tiene bendiciones A largo plazo Y aquí tenemos Al viejo profeta Declarando la palabra El viejo profeta Ya cumplí 65 años El viejo profeta Compartiendo La palabra Bendita Del Señor Le volvió a decir Segunda palabra Primera palabra ¿Cuál fue la primera palabra? Lo vas a destruir O sea Aunque todavía No estoy peleando Pero Dios me garantizó El éxito O sea Todavía no tengo La guerra Pero ya me garantizó El éxito Segunda palabra Que le da El viejo profeta Y le dice Y le volvió a decir Toma las saetas O sea La misma saeta Porque la primera palabra Toma el arco Y toma la saeta Ahora Vemos Al viejo profeta Que no está inventando Otra palabra Sino Toma la saeta Toma el arco Segunda palabra Y le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Y aquí está el problema Y aquí está el problema No solo del rey Joá Y aquí está el problema De todos nosotros ¿Cuántos están preparados Para recibir esta palabra? ¿Cuántos están preparados Para recibir esta palabra? Segunda palabra Toma El mismo arco Toma la flecha No Y esta es la simpleza de Dios Cómo Dios se manifiesta En las cosas simples No, no, no No hay que inventar cosas Sino que cosas tan simples Que ya las hemos hecho Habíamos tomado la flecha Habíamos abierto la ventana Habíamos disparado la flecha Hacia el oriente Porque Que el oriente Siria La había conquistado Ahora ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué nos detenemos? Cuando el hombre de Dios Le dice golpea la tierra No le dice cuántas veces Eso vendría De la iniciativa Del rey Joá Pero la golpeó Tres veces Y se detuvo Y la pregunta es ¿Por qué te detienes? ¿Por qué nos limitamos? Detenerse Es tú y yo Limitar El poder de Dios Detenernos Es Frenar Todo lo que Dios Quiere hacer contigo Todo lo que Dios Quiere hacer contigo Ahora ¿Por qué se detiene? A lo mejor Porque encontró Que todo era tan simple Porque a lo mejor Tomar un arca Una vez Tomar el arco Una vez Tomar la flecha Otra vez Para el monarca A lo mejor Era algo tan simple Y esto es lo que De repente Le pasa a nuestros hermanos Que tienen títulos Que son hombres Con mucha sabiduría Con mucha inteligencia Que le cuesta Seguir Lo simple de Dios Lo que es simple Porque seguramente Sacar una ingeniería civil Sacar Ser abogado De repente Estudio Muchos años Y sin duda Que están acostumbrados A casas difícil Le ha costado Todo ha sido difícil Y de repente Chaparro viene y dice Golpea la tierra ¿Qué significa golpear la tierra? Lucho Aarón Es difícil Golpear la tierra Es difícil No, no es difícil Es complejo No es complejo Solo había que obedecer Pero había que obedecer Llenándonos de entusiasmo Había que obedecer Y golpear la tierra Todas las veces Que a mí se me ocurriese Porque eso Simboliza Que me lleno De expectativas De las promesas de Dios Y aquí es donde tú y yo Fallamos Porque nosotros No nos llenamos de expectativas De las cosas que no vemos De las cosas tangibles No nos llenamos De expectativas De las cosas tangibles De las cosas que vemos No Nosotros nos llenamos De expectativas De las cosas que sí vemos Pero nosotros No nos llenamos De expectativas De las cosas De las cosas que no vemos Él se detuvo ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos paramos? Porque esto es por la fe Y Eliseo se enojó El viejo profeta Está muriéndose Y él se enoja Porque él se paró Pablo decía ¿Quién nos estorba De la gracia del Señor? Porque nos paramos Nos detenemos Vosotros corrías bien Dice la palabra Vosotros corrías bien ¿Pero quién nos estorbó? ¿Qué es lo que a ti Y a mí Nos estorba? Que nos paramos A no A no seguir confiando A no seguir creyendo El rey Joá Y le voy a decir El rey El viejo profeta Se enoja Porque Joá No tenía entusiasmo Tres veces Nada más Y se paró No mostró Empeño No mostró Entusiasmo A las promesas Vas a derrotar A los sirios Hasta consumirlo Él no se llenó Para un rey Hay algo súper importante La seguridad Es súper importante Derrotar a los enemigos Avanzar Conquistar El viejo profeta No le habló tontera Le habló De algo que el rey necesitaba Trascendente De algo importante De algo glorioso Derrotarás A los sirios Hasta consumirlos Era Para que saltara Como becerro En la manada Era para que saltara Como becerro En la manada Y de repente Y de repente Te veo Y te lo digo De repente Te veo Viendo a Dios Moviéndose De manera tan gloriosa Pero nosotros No nos llena entusiasmo No nos llenamos De entusiasmo Y menospreciamos Las señales de Dios Las menospreciamos Vamos a comenzar El año fiscal Y el Señor Te dice A esta hora De la mañana Golpea tres veces Pero no te detengas Golpea una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez No te detengas Golpea Si el viejo profeta Te dio la palabra Depende De tu iniciativa propia Y este año Dios va a respaldar Las iniciativas Este es un año Que Dios nos garantizó Que Él Iba a respaldar Toda iniciativa Que tú y yo tomemos Que este año Era el año Del avisado Era el año Donde debíamos Que ser sabios Prudentes Inteligentes El simple Dice la palabra El simple Recibe El golpe Pero El que es avisado No va a ver Él va a ver El peligro Por eso En esta hora De la mañana El rey Joá No Mostró Empeño No Mostró Empeño Ni entusiasmo Y a veces No tenemos hijos Y de repente Dios nos da hijos Y a veces No tenemos trabajo Y Dios nos da trabajo Y no nos entusiasma Lo vemos como un Como un derecho Dios me ama Lo vemos como un derecho Y a veces No tenemos casa Y hemos arrendado Toda la vida Y de repente Cuando Dios nos da una casa No nos entusiasma No No nos Llenamos de empeño Por golpear Varias veces la tierra Eliseo se enojó Imagínese Él se está muriendo Y le apena Saber Que el rey No se entusiasma Con las promesas De Dios No se entusiasma Y tú y yo No nos entusiasmamos Cuando vemos Las grandísimas Promesas Caerán a tu lado Mil Y diez mil Y a ti no te toca Y uno dice Guau ¿Cómo? Mil Diez mil A mi alrededor caen El coronavirus Y a mi no me toca Y no me entusiasma Es un derecho Cuando deberíamos saltar Como becerro en la manada ¿Sabe cuánta gente Está hoy día en los hospitales Entubado De espalda? ¿Sabe usted cuánta gente Está sufriendo Familia Que en cualquier minuto Le suena el teléfono El celular Y se asustan Porque el médico dice Lo lamentamos ¿Sabe usted cuánta gente Está pasando por eso? ¿Sabe cuánta gente Que hoy día Su vida Está en un hilo Porque no sabe Si se va a contagiar O no se va a contagiar Cuando tenemos Grandísimas promesas Que caerán a tu lado Mil y diez mil Y a ti No No te toca No te toca Y a ti no te toca Pero no nos entusiasma Y eso Hizo enojar al profeta Y el profeta Simboliza a Dios Dios se enoja Cuando tú y yo No nos entusiasmamos Con sus grandísimas Promesas Grandísimas Promesas Hay una promesa Que me encanta Que es el salmo Y se lo voy a leer Que es el salmo Número Veintitrés Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y no me entusiasma Es un derecho Soy su hijo Soy su hija Y ¿sabes lo que dice David? El rey Jehová es mi pastor Y nada me faltará ¿Sabes lo que significa? Nada Aarón ¿Sabes lo que significa nada? Nada Pero me entusiasma Esa promesa Como no veo nada Veo mi realidad De aquí al metro Tomar el metro Me siento Llego a la casa Veo si hay algo Para comer Vendo la tele Mi vida No tiene expectativas Pero la Biblia Me llena de expectativas La palabra del Señor Me llena Y Dios Y Dios Y Dios Te está diciendo a ti Y Dios Me está diciendo a mí Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares De delicados pastos No es cualquier pasto Estoy hablando de las promesas de Dios Que no nos entusiasma En lugares de delicados pastos Me hará descansar No en cualquier lugar No en cualquier hotel Me hará descansar Voy a descansar Delicados pastos No es cualquier pasto silvestre Son delicados pastos Usted que hay diferentes Calidades de pastos Diferentes calidades de pastos Pero este pasto Es delicado Y es un pasto Donde yo puedo descansar Y si hay algo Que en esta pandemia Tú y yo necesitamos Es descanso Descanso Dice Confortará mi alma ¿Por qué confortará mi alma? Porque no es solo espíritu No es solo cuerpo Sino que también es alma O sea Todo tiene que alimentarse Confortará mi alma O sea Voy a poder decir así ¡Qué tremendo! Dios lo hizo ¡Qué tremendo! Me guiará O sea No soy independiente No soy llanero solitario Tengo a alguien Que me está guiando Se llama Dios Se llama Jehová Dios de los ejércitos Me guiará No ando por la vida No sé hacia dónde voy No Me está guiando Él me está guiando Y dice Me guiará Por sendas de justicia Por amor a su nombre Voy a hacer las cosas correctamente Porque cuando Él me guía Hago cosas de manera correcta Aunque ande en valles de sombras y de muerte O sea No estoy exento Vamos escúchame No estoy exento De valles De sombras y de muerte De temores y de miedo No estoy exento Pero mire la promesa No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Eso debe llenarme Entusiasmarme Y tal vez hay alguien Que me está escuchando Ahí en un hospital Y tal vez hay gente Y esta palabra es para gente Que me está escuchando Ahí en los hospitales En las clínicas En los hogares Llenos de temores y de miedo Dice Aunque ande en valles de sombras y de muerte No temeré mal alguno Porque tú Tú Dios Estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán Aliento O sea Tu vara y tu callado Me infundirán aliento El callado al palo Para De los enemigos Y la palabra del Señor dice Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores ¿Qué significa eso? Que tú te sientas a la mesa Una mesa llena Y tú puedes disfrutar Y vas a ver a tus enemigos Y tú estarás sentado en una mesa Disfrutando de la gracia Y de la bendición de Dios Y la palabra dice Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Promesa que Dios me da Mi copa Por ser esta copa No está rebosando Está casi llena Pero no está rebosando Esta copa está casi llena Aarón Esta copa está casi llena Pero no está rebosando Pero la copa Que Dios te promete Es una copa rebosando ¿Qué significa eso? Que viene más agua Echarla y se me va a caer Y se va rebosando Esa es la copa Que Dios ha diseñado para ti Es una promesa Pero no me entusiasma Por eso se enojó el profeta Por eso se enoja Dios con nosotros Porque no nos entusiasman Sus bendiciones Sus promesas No le ponemos empeño Y sigue las promesas Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida No es tal vez No es quizá No es a lo mejor Te seguirán Enfático Te seguirán Todos los días de tu vida Promesa Te seguirán todos los días de tu vida ¿Y qué es lo que te va a seguir? El mal Te sigue el bien y la misericordia Todos los días de nuestra vida Entonces tal vez hay gente que me está escuchando Y dice Pero a mí me han pasado problemas Los problemas son para Para que tú y yo crezcamos Para ese bien y esa misericordia Para alcanzar sus promesas Y a veces tú y yo pasamos por situaciones difíciles Para que crezcamos Porque no estás creciendo Porque te detuviste Te paraste Debiste haber seguido confiando en el Señor Creyendo en el Señor Poderoso es Dios Tremendo Por eso se enojó el viejo profeta Con el Rey Porque no se entusiasmó Y la última palabra La última promesa Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Estaré por largo Por largos días La casa Unido a la casa de Dios Unido a las transmisiones Unido a la búsqueda Imagínese El viejo profeta Va a orar Va a orar Por los estudiantes Y no me entusiasma Y no me entusiasma Y quiero que mi hijo Entre a una buena universidad Y quiero que mi hijo en cuarto medio Salga bien Y quiero que mi hija Saque buen puntaje Pero no me entusiasma Porque Mamá ya está bien Lo voy a hacer por ti Mamá Ya papá Bueno ya Pero no me entusiasma No hay entusiasmo No le ponemos empeño De poder escuchar la palabra De poder entrar en las conexiones Y de poder decirle a otro Mira escucha Van a orar por tus hijos ¿Qué pierdes Si oran por tu hijo? No te preocupan Cuando los maldicen en las calles Cuando los maldicen por Por redes sociales ¿Qué pierdes? Cuando hay un pastor Que va a orar por tus hijos Y que nos va a bendecir Para que les vaya bien el colegio Para que no perdemos los años Para que Dios desarrolle Capacidades Es poco común Pero no me entusiasma Porque son cosas que no veo Más la Biblia dice Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Y al no estar animado Y al no llenarse De expectativas Las promesas de Dios Se limitó Solamente a tres victorias El problema Que en tres victorias No destruyes No destruyes a todos tus enemigos Por eso te aparecen Otros enemigos Porque si hubiera tocado Hasta seis O siete O ocho La promesa es Hubieras derrotado A todos tus enemigos A todos Ahora El diablo El diablo me limitó Mis promesas Yo me las limité Porque no creí Porque no me entusiasmé El sistema La sociedad Los gobiernos Los demonios Ellos me limitaron O yo me limité Porque no me entusiasmé Porque no me entusiasma No me entusiasma Orar a las seis de la mañana No me entusiasma Sabiendo que la oración Tiene grandísimas promesas Que todo lo que pidiéramos Al Padre En el nombre de Jesús El Señor lo daría Si Dios se pone De acuerdo a orar Por cualquier cosa Cualquier cosa Pero no me entusiasma Esta mañana Dios nos habla A través de su palabra No cometamos Si esta historia Quedó escrita En la Biblia Es para que tú y yo No cometamos No cometamos El mismo error Que cometió Joás Es para que tú No fallemos Como falló Joás No limites La bendición de Dios Sobre tu vida No te la limites No, no, no No te la limites Dice que viene un ángel Y yo quiero ser El ángel de Dios En esta mañana Al terminar Esta palabra Quiero ser el ángel De Dios de esta mañana Que tenga una huincha Para medir Huincha Salga una huincha Para medir Y midió 50 codos 500 codos Y el ángel le dice Ven para acá Le dice al profeta Ven Y dice que Que lo introdujo En el agua Y dice que En el agua El agua le llegó A los tobillos A los tobillos El agua le llegó A los tobillos Pero el ángel Siguió midiendo Hacia adentro Hacia adentro Y midió 500 codos más Y el agua Dice la Biblia Que al profeta Le llegó Hasta Hasta las rodillas Pero mira Pero mira lo que hace El ángel El ángel Midió 500 codos Más Hacia adentro Y dice que el agua Le llegó A los lomos A los lomos Y ahí se paró No El ángel Le hizo Midió 500 codos más Y le dice Al profeta Ven Y el profeta Ya no podía Tocar la tierra Porque la tierra Es símbolo de seguridad Y dice que empezó A nadar Y llegó al otro lado Estaban los árboles Y nadó Y eso Nadar Es símbolo De depender Exclusivamente de Dios Porque pisar Primero El agua Hasta Los tobillos Después Hasta La rodilla Después hasta Los lomos Pero llega un momento En que dependes de Dios Dependes del Señor Y eso es lo que Dios quiere Y eso es lo que quiero transmitir En esta mañana Dios se enoja contigo Y conmigo Cuando no creemos En sus promesas Y son tremendas La oración de fe Sana al enfermo Dice la escritura Por eso a Dios Le llamó la atención Dos grandes En la escritura Un centurión Un romano Nunca ha visto tanta fe Dijo Cuando él dijo Solo di la palabra Y mi criado será No es necesario Que vengas a mi casa No es necesario Que le toques No es necesario Que le hable Solo di la palabra Y una Mujer cananea Que a pesar De que él la ignoró Que a pesar Que él no la pescó A pesar De que lo dice Y me decía Cállate Ella siguió Hasta que Al final Se arrodilló Y le dijo Señor Ayúdame Y él le dijo No es bueno Tomar el pan De los hijos Y darse los perrillos Y él le dijo Es verdad Reconozco que soy Una perrilla Lo reconozco Pero La ley dice La palabra de Dios Dice Que aún los perrillos Comen De las migajas Que caen De las mesas De los amo Jesús le dijo Mujer grande Es tu fe Hágase contigo Como quieras Cuando tú tienes Una fe grande Lo que quieras Porque a Dios Le agrada A la gente Que tiene fe El que se acerca A Dios Tiene que acercarse Con fe No es suficiente Lo técnico Necesitas fe Lo técnico Te va a llevar A una etapa La fe Imposible No sabes Hasta dónde No hay techo No hay muralla Que te paren Que te detengan Nada Yo vengo De Schwager Mamá evangélica No Papá evangélico No Abuela evangélica No Nadie en tu familia Evangélica Nadie Y un día Dios me llamó A los 22 años Me llamó Cristo A conocerlo Y no solo conocerlo Sentirlo En mi vida Desde ese momento Que lo conocí Empecé a experimentar Cosas que ojo No dio Porque a los dos meses Escúchame Lucho Escúchame A los dos meses De haberlo conocido Se me abrió un portón Para mí Que era un flojo Para mí Que no estudiaba Para mí Que no tenía un título Ni un título técnico Nada Se me abrió La puerta del gobierno Y fui policía A los dos meses Y empecé a ver Y empecé a ver un Dios De respuesta Para entrar En esos años Años 78 A las fuerzas armadas Había que tener cuña Había que tener un capitán Un comandante No tenía nadie Pero tenía Al rey de reyes Al general De los generales Y él Me introdujo Y me llevaron a Ancud Me quedan dos minutos Para terminar Desde ahí Llegué a Santiago Nadie me conocía Acá en Santiago Nadie me conocía En Santiago Y comenzamos La iglesia Han pasado los días Los meses Y los años Y hoy somos una No somos la única Somos una De las iglesias Más importantes De nuestra nación ¿Cómo no me voy A entusiasmar De sus promesas? ¿Cómo no me voy A entusiasmar Si no era nadie? Y el futuro De ese nadie Hacia adelante Sin Cristo Yo debía haber muerto Hace mucho tiempo Pero con Cristo Él vino a darme Vida y vida En abundancia ¿Cómo no me voy A entusiasmar? ¿Cómo no voy A perseverar En sus promesas Aunque no las vea? Y digo como David Hubiese desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Dios En la tierra De los vivientes Voy a ver La bendición del Señor Que Dios nos bendiga Que Dios derrame Tiene ricas bendiciones Sobre tu vida Y si es bueno Recordarlo Dios se enoja Contigo y conmigo Cuando sus promesas Su palabra No nos entusiasma Que hermoso mensaje Que hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y que bueno Que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos a que puedas Realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy Me arrepiento de todos mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo De la vida eterna Gracias Por lo que tú vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos La bienvenida A la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas Contactar con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo en este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte Todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales